Con el regreso del Festival de Verano, tras la emergencia sanitaria, vienen muchas actividades deportivas en todos los escenarios del distrito. En el siguiente informe les contamos cuáles serán las más destacadas. El Festival de Verano celebra sus 25 años y para la edición 2022 tendrá actividades deportivas para los ciudadanos de todas las edades, aficionados y profesionales. Esto lo hemos hecho en construcción y en alianza con las ligas deportivas del distrito capital, en donde vamos a tener algunos internacionales y principalmente algunos nacionales. En ciclismo, la clásica IDR de Esteban Chávez tendrá dos jornadas. 11 de agosto en el velódromo Luis Carlos Galán y vamos a tener la etapa del 14 de agosto, que va a ser la etapa de cierre en un circuito que hemos diseñado en el Parque Nacional. Pensando en la participación del equipo Bogotá en las competencias clasificatorias a los Juegos Nacionales 2023, varios eventos serán preparatorios para los deportistas de rendimiento. Vamos a tener también campeonatos de atletismo, de billar, de BMX, de canotaje, de esquináutico. Vamos a tener toda una oferta de alta competencia en alianza con las ligas deportivas. Hay dos actividades para los aficionados que realizan entrenamiento funcional y calistenia. El novedoso Bogotá Ninja con 12 circuitos en la ciudad y la segunda versión de Capital Games. Vamos a tener una bolsa de premios para los ganadores y las ganadoras que participen del Bogotá Ninja y vamos a tener una línea más de crossfit que manejamos en el IRD. Eventos como escuela de la bici, fitness de antaño, carreras atléticas, caminatas, actividades de playa en la Plaza La Santa María estarán habilitados para todo público. Si usted desea participar en alguna de las actividades de la amplia oferta que ofrece el IRD, visite la página web del instituto y consulte los requisitos. Las actividades no tendrán costo, pero los cupos son limitados.